hola qué tal cómo están todos y todas ustedes les doy la bienvenida a este canal ICITELC B Moda hoy estoy pues viendo unos utensilios de cocina como son ollas, cazuelas que tienen pues descuento aquí estoy en una tienda de ánfora que tiene por el momento descuentos del 25 del 20 por ciento de descuento pues hay que aprovechar para comprar y que salga pues más barato verdad aquí ahorita están ofreciendo como les comento pues los utensilios de cocina los vasos y las jarras con un 20 por ciento y algunas otras cosas con el 25 por ciento de descuento todo esto pues es muy útil para la cocina pues para las amas de casa aquí hay variedad en ollas y también en cazuelas hay de aluminio y también hay de peltre pues miren muy bonitos y muy útiles y en descuento como les comento pues si hay que aprovechar porque pues todos estas ollas y cazuelas pues son de marca y de marca buena que pues duran y que nos sirven muy bien a las amas de casa pues para la comida para preparar para pues tener variedad verdad en sartenes en ollas en cazuelas miren todo esto con el 20 por ciento de descuento pues te agradezco verdad por ver el vídeo lo único que te pido es que te suscribas a este canal ahí si te ve moda que actives la campanita que me regales un like que comentes que compartas pues me despido nos vemos hasta el próximo vídeo hasta luego que estés muy bien